Con alegría, con sabor y todo el querido De Johnny, Johnny, Johnny Malamer Y somos líderes adicciones Para que no se esperó Las mujeres son mi vicio, el trago mi adicción Las mujeres son mi vicio, el trago mi adicción Por ellas yo doy la vida, hasta pierdo la razón Por ellas yo doy la vida, hasta pierdo la razón Cerveza fiel compañera, me acompañas donde voy Cerveza fiel compañera, me acompañas donde voy En ti gasto mi dinero, consiguiendo un nuevo amor En ti gasto mi dinero, consiguiendo un nuevo amor Yo siempre estoy acompañada, donde voy, donde me encuentro Si no es con la rumia, es con la morena La cervecita Salud, salud, Johnny Malamer Por todos los amores que vienen y se van Si o no, Alex Amparado Y con el biquito sus amores Disfrutemos de la vida Hay que bailar y gozar Disfrutemos de la vida Hay que bailar y gozar Tomando una cervecita, otro amor voy a conquistar Tomando una cervecita, otro amor voy a conquistar Las mujeres son mi visión, el trago, mi adicción Divertido y jaranero, por donde quiera me voy Agradezco a Dios del cielo, por darme su bendición Plata, cerveza y mujeres, ellas son mi adoración Las mujeres son mi visión, el trago, mi adicción Divertido y jaranero, por donde quiera me voy Agradezco a Dios del cielo, por darme su bendición Plata, cerveza y mujeres, ellas son mi adoración El huevo, la cerveza y los amores Es mi adoración Salud, salud, Sixtina y Brian Peralta En el Tango Bacamarca Salud, Rocío Balbo Yuliza Rodríguez Tomamos por todos los amores Yuliza Rodríguez Tomamos por todos los amores Y los brazos arriba